Mirá Andrés, ¿ves cómo quedó? Pero mirá, listo, ahí lo... Entramos a las patas Y se ve que como se sacó las placas Y los fusibles, todo eso Se desconfiguró el peso mínimo de las patas ¿No ves que está en 0,45 el mínimo? Por eso está chillando y titilando Así que venimos acá Tocamos acá abajo Y ponemos, no sé, ponerle 0, 0, 5 Para que deje de chillar Y después, bueno, arriba le ponemos un máximo de... No sé, 60 con él Le ponemos 60 0, 60 0, 60 Otro más 0, 60 Otro más 0, 60 Y ahí le apertamos el Enter Y ahí ya está Ahí ya quedó configurado Era el aviso del mínimo de la presión en patas Por eso quedó chillando y titilando Ahora quedó cuando se alivian a 5 Va a titilar Y si superás los 60 también